Pintame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quien más provoca carcajas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, el sarcasmo en la vecindad Ella es feliz De ti y de mí Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, el sarcasmo en la vecindad Y ella es feliz Ella es feliz Se ríen así sin piedad Y 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 la careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Un circo de amor Príncipe, ¿verdad? De aquí Y le gusta mi bachata, amiguita Suena, no me llamo, ve Ella es feliz De ti y de mí Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Llevo un delirio que me enferma Llevo un delirio que me enferma Me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una crema Estrella Que este abuso se resuelva Yo no paso Llevo un delirio que me enferma Yo no paso Me merezco una recompensa Yo no paso He sufrido lesiones y varios peruicios al corazón Yo no paso Por el daño causado hoy te demando Yo no Románticamente Raúl Y llega con el cacique 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 Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una crema Que este abuso se resuelva Yo no paso Llevo un delirio que me enferma Yo no paso Me merezco una recompensa Yo no paso He sufrido lesiones y varios peruicios al corazón Yo no paso Por el daño causado hoy te demando Y yo El cacique The king Sentimiento De los machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad Que tu medicina de amor Y ya no quiero Que muera Yo que me hizo un novio primero Que dolor Corazón Corazón Adiós Por una mujer como tú Pasó los días soñando Coro en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que me reina Así que dame Un billón Con el juez Martínez Me he visto desde mi niño Y no me he atrevido a hablar Porque en su mundo es fino Muy selecto Yo soy un vagabundo Para su clase social Y en su familia odian bachatero Sin un plan pa' llegar Le necesito dinero Es un mito Que con solo amor Serás feliz Yo no tengo ni un chile Solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos Para llevarte a París Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un carro Porque la lotería Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Rompas a guitarra De mi ¿Con quién? ¿Con quién? Jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible Pa' dejar esta miseria indeseable Es muy palpable Porque eso es muy ficticio Una ración Que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto Pa' robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un carro Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Ah, yo soy Tu camarón Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría Quipeta nueva Todos los años Quiero ser millonario Si yo fuera rico Yo estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo Que el dinero nos compramos Quiero ser millonario Quiero ser millonario Quiero ser millonario Hay un sentimiento Otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvidé Jamás olvido ese día Quince de noviembre A las doce del día La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó Lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Suena canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños Nadie en el altar Precisamente cuando el padre Los unió Mi mundo corazó al momento Su morirá Pero elegí que sea feliz Causando incrementar Mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó Lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido La imagen no fue La imagen no siempre No creo en arrepentirme de los hechos, Jehová no se equivoca Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora tú eres primavera Fue tu invierno tormentino, pero ciego de ver Yo firme no me doble, salí lento de tus vientos Solo una ráfaga al momento, que a mi no me pudo vencer Vete al demonio mujer, trazo tempestad llega la calma Mejor me quiero con tu hermana, y las cosas que no puedo ver Trágame tierra, que se soltó te odio Y le gusta mi bocha, amiguita Y adoro, nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fue tu invierno tormentino, pero ciego de ver Yo firme no me doble, salí lento de tus vientos Solo una ráfaga al momento, que a mi no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer, trazo tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y las cosas que no puedo ver Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mi nadie me puede vencer Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mi nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo invicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mi nadie me puede vencer Que oro, el pan está buenísimo Y eso, Romeo, que usted no es de la mamá Piénsela que está bueno de verdad A ver, como si te digo que me voy a dar a mí Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue el hombre Ni se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es con tal saliva Llevo dos años pensando Expresando que le hago Cállate a volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Rodeo De ese lado No te llego Oye Llora 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 Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte a finir Vergüenza que me traga a desvajo De ese amor De ese amor que ayer fue el hombre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es froncar salida Llevo dos años pensando Expresando que le hago Ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo Dime como le hago a mi mujer No te amo En una maquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay llorarte que no causas dolor No te amo Turú, 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 turú No te amo Turú, 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 turú Y lamentablemente Sigo siendo el hombre de tu vida Sacarías Ferreira Ok Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De bonito De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Voy a jugar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convínseme Que no es solo yo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues tú es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amor Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convínseme Que no es orgullo Que no me amas Si que no hay fuego Pero háblame Aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amor Yo me quedo Y si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Oye que feeling Mami Ay chiche Ay chiche Si te fue la mano Yo me quedo Yo me quedo Mami Yo me quedo De tantos serenatas En las mañanas Yo me quedo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Con mi guitarra Te imploro No me dejes marchar Yo me quedo Mami Yo me quedo No permitas Que tu enfado Me haga un desayere Yo me quedo Ay more Yo me quedo Pero si es tu decisión Que yo me vaya Me destroza este final Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo Le remordió Pues la secuela De su engaño La hace sentirse superior Hasta quedamos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufres Y en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro es malina Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrar Es tira de angelino Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de rojo Por esa es una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina Mira Mira Regalamos que sabe Esto rey supremo, chichén De quién Los últimos tontos Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra Que se encarga Que se encarga Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrar Es tira de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren dolar De una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esa morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella De ella Dice que venga el infierno de la vista De ella, sí Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres no se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque en el mundo Contigo y conmigo Esa buena negación Que hace que desde el infierno Nos vamos a serenar ¡Ay! ¡Qué fiesta! Dije tu maldita madre ¡Vamos a ver! ¡Te cuida! ¡Ay! 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 Hoy pensé, si yo no te vuelvo a ver No podré, desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños, con imperfecciones perfectas Existe otro hombre en la tierra, soñar a temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco, hoy quiero ilusarte por ti vivo Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Tú, Monchi Y yo, Alexandra You know Mi persona elegida, mi reina Primero Dios, luego tú, mi don sueño Hasta bendito es el lugar donde nos conocimos Mi presente, mi futuro, eres tú Tú, para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Mi primavera y mi otorgueva Para mí eres la luz Viviendo en la vida y muerte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Ay, mamá Llevo tu mayimbi otra vez ¡Ja! ¡Quizá! ¡No, chata! Color dorado, mamá Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios me dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que nos necesita Si se den a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo está ya dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fuera cruza prohibida Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer ¿Quién no muerde una manzana Por amar a una mujer? ¡Sóltame! Nadie es santo en el jardín del edén Ellas son como una joya preciosa Si te aman Si te aman maestría religiosa Las consiento y me gasto una fortuna Si me piden una estrella o la luna No hay hombre que las necesita Si se da a la conquista De querernos atrapar Ellas de una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran cruza prohibida Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer ¿Quién no muerde una manzana Por amar a una mujer? Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del edén Maldito sentimiento Maldito sentimiento Son tan bellas Son tan bellas Es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran cruza prohibida Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer ¿Quién no muerde una manzana Por amar a una mujer? Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del edén Te quiero Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre que más ama, adora hembra Como a mí Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Yo te recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te recuerdo, nadie me va a entender Mami, yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Tu cura, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre que más ama, adora hembra Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Yo te recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we have a love Mikey Fon Ringo Pero digo ¿Por qué? Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo voy a ir Ay, Dios, déjate Ay, mami, yo te amo Ay, Dios, déjate Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, Dios, déjate Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiendo, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito, ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Espera Mala, tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Y subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita Y esa maldita Y esa maldita Voy a permitir tus chantajes, aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable, que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia, amor no quita conocimiento Yo sé bien quién eres tú, ah tú crees que yo sé Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me sientes y me apagas, que subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me sientes y me apagas, que subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Tienes porque es algo mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!